La jirafa y el monito Dicen que en la selva el amor hizo su agosto Dicen que en la selva el amor hizo su agosto Pero los que cuentan eso yo no lo conozco Pero los que cuentan eso yo no lo conozco Adivinen que, lo que sucedió Imagínense que preocupación Era una jirafa enamorada de un monito Era una jirafa enamorada de un monito Cuando la jirafa le pidió al mono un besito Cuando la jirafa le pidió al mono un besito Adivinen que, lo que sucedió Imagínense que preocupación O te estiras tú, o me cojo yo O te estiras tú, o me cojo yo De tanto estira coge, de tanto estira coge, de tanto estira coge ¿Sabe lo que pasó? Que el bonito se murió O te estiras tú, o me cojo yo ¿Sabe lo que pasó?